¡Ay, qué emoción! ¡Ay, tú ni te imaginas lo brutal que la vamos a pasar! ¡Ay, hace años que yo no venía pa' casa! ¡Vamos pa' Caguas! ¡Dale, dale! ¡Vamos pa' Caguas! En el valle del Turabo se encuentra esta tierra hermosa Donde una princesa dormida nos encanta con su historia Aquí es donde el orgullo criollo se respira en el ambiente Y nuestra alegría boricua en cada calle está presente Como premio la madre tierra nos regaló su jardín Sabores y tradiciones que queremos compartir De Puerto Rico somos el centro y su corazón late aquí Y con todo lo que hay por vivir Seguro a Caguas vas a venir Seguro que sí Seguro que sí Seguro que en esa Caguas Seguro que sí ¡Ay, seguro que sí! Seguro que sí Que vienes a Caguas Seguro que sí Te vas a divertir Seguro que en esa Caguas Seguro que sí ¡Ay, seguro que sí! Aquí la historia y el arte se funden en cada rincón En el deporte somos campeones Pa' divertirnos mucho mejor Cada vez que nos visitas Palpitamos de emoción Y disfrutamos buenos momentos que quedarán en el corazón Por eso quiero invitarte Caguas Caguas Seguro que sí